Estamos con José Carlos Aranada, responsable de formación de producto de la firma Cosentino. Hola, ¿qué tal, José Carlos? Muy bien. Pues queríamos preguntarte antes que nada, acabamos de terminar la jornada, lo que ha sido el taller técnico aquí en Cosentino Center Zaragoza, y queríamos un poco saber ante todo tu valoración de cómo ha ido la jornada. Pues la verdad es que ha estado muy bien, porque en primer lugar algo que se valora siempre es la asistencia. Y la experiencia en otros eventos que he estado viendo es que a pesar de la aparente crisis, también había una crisis de asistencia en general a cualquier evento. Y muy bien ha estado organizado cuando, bueno, yo calculo que podría haber estado alrededor de 100 personas quizás. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar precisamente por lo que dices de tiempos difíciles como estos, desde luego. Es importante seguir estando presente de alguna manera y conseguir aprovechar también ese aumento para la formación, ¿no? Sí, bueno, la formación es cada vez más básica. Es decir, el conocimiento evoluciona muy deprisa, la información todavía más. Y saber seleccionar la propia información significa estar mejor preparado en cuanto al conocimiento, de discriminar qué material es más apropiado para algo o menos, qué material está más al día, qué cosas van cambiando, qué novedades hay. Todo influye y la formación es básica. O sea, porque además competimos en un mundo cada vez más global en el que o estamos igual de preparados que los demás o estamos menos preparados y, por tanto, cada vez más, entre comillas, analfabetos profesionalmente. Y se detecta también cuando los clientes finales, por así decirlo, entran a un punto de venta, se detecta que efectivamente los hábitos de consumo, por así decirlo, de cada uno que entra a ese punto de venta son diferentes en cuanto a que efectivamente tienen más información, saben más de todo, hay que estar más preparado también para asesorarles, porque parece que hoy en día, precisamente por los tiempos también que vivimos, lo tienen todo medido, lo tienen todo calculado, saben exactamente qué material quieren, ya os tienen estudiada en la página web, se lo saben todo, conocen el catálogo. ¿Cómo funciona un poco ese proceso también para convencerles? En general, los clientes no están preparados ni saben lo que quieren, pero sí saben que han visto muchas cosas que son una imitación de lo que querrían tener. Una vez que se enfrentan a la realidad, van descubriendo que la realidad es diferente, pero alguien se lo tiene que transmitir. Entonces, lo que están buscando son certezas, el que le digan, esto es lo que yo estoy pensando que puede ser y esto es como podría ser. Tienen mucho acceso a nuevas tecnologías, páginas web, catálogos… A esa primera impresión de información, que muchas veces es una apariencia que parece ser lo que esperan, pero no olvidemos que al final la página web es una foto limitada de la realidad y una foto que quiere atraer al que está buscándolo. Entonces, cuando escarbas, te encuentras las empresas que detrás de esa primera fachada hay contenido y las que son cartón-piedra. Y eso es algo que nosotros insistimos mucho en hacerlo y, por tanto, el diseño de cada cosa que hacemos lo cuidamos mucho. Muchas fuentes diferentes, de manera que se pueda contrastar la información y entonces ahí hay un punto de partida importante. Pero el cliente, al final, siempre está buscando encontrar un sitio. Hoy nos ocurrió a una persona que mostró mucho interés por unas soluciones para suelo, etc. Y se quedó impresionado de que detrás de un polígono industrial como este, una fachada que aparentemente no hay nada, hubiera un almacén inmenso de tablas tan espectaculares, tan variadas y tan bien presentadas. Entonces, hasta que uno no llega al lugar, no lo descubre. Recuérdanos también, porque hemos podido disfrutar de tu ponencia, pero podremos también en la web utilizar también pequeños fragmentos de ella. Recuérdanles a la gente un poco en qué ha consistido tu ponencia, qué proyectos has enseñado y si queréis aprovechar también para subrayar alguna última superficie que tengáis, algún material que sí que sé que tenéis, por si quieres tú también hablar de ello. Es una pregunta abierta. Es una pregunta muy abierta. ¿Puedo hablar lo que quieras? ¿A partir de aquí? Correcto. Sí. Lo que es la presentación en sí, en su momento hablando con Manuel Gozalbo, planteaba sobre las pieles y los acabados de los materiales. Y yo un poco le sugerí dar un paso más, es decir, pieles todo y toda la vida ha habido pieles, pero quizá, igual que a nivel de internet existe el 2.0, es la comunicación, etcétera, es un paso muy relevante. Pues en la arquitectura, cuando hablamos de gran formato, el gran formato tradicionalmente ha sido un formato cerámico o de otro material en el cual estuviéramos hablando de un formato concreto, unas dimensiones de catálogo. Y nosotros estamos hablando de otra escala, muchísimo mayor, que es la tabla como punto de partida, una tabla que puede ser más grande o más pequeña, según la materia prima, pero que te permite diseñar desde el principio, elaborar y transformar. Entonces, un poco la presentación ha ido en esa dirección, de decir, en una fachada, ¿dónde están los límites de un formato? Si hablamos de un aplacado interior, lo mismo. Es decir, podemos ir de un suelo a techo, en un plato de ducha, podemos forrar las paredes solo con dos piezas. Si hablamos del suelo, estamos hablando siempre de geometrías cuadradas, rectangulares, un formato del tipo 40 por 40, 60 por 60, ya empezamos a ser ambiciosos. Y un poco lo que he buscado y he utilizado una referencia, que no es una referencia que salga en las revistas, pero sí es una elaboración muy interesante, una farmacia, en este caso era una farmacia en Lorca el ejemplo, pero en el cual parte de una tabla de tres metros de largo, uno 30 de ancho. Eso sí que es un gran formato. Lo demás es, bueno, una gran pieza, pero no un gran formato. Pues animamos, José Carlos, me refiero a toda la gente que nos sigue desde tu reforma.org a que siga la ponencia que has comentado y un poco, a modo de complemento también esta entrevista, les sirva para entender todo aquello que lleváis a cabo y seguiros, de alguna manera. Gracias. Y luego, por último, me lanzaba una píldora en relación a novedades. Al final de la presentación habíamos incluido un vídeo de una palabra que se llama Decton. Palabra que se está hablando mucho de ella hoy, hemos hablado con algún compañero tuyo y la gente se ha quedado boquiabierta con este tema, ¿no? Porque esa palabra tiene muchos euros detrás, euros de investigación, de desarrollo, de tecnología, de innovación y que, bueno, que detrás de todo eso que era la apuesta de largo, pues viene a partir de ahora la demostración práctica de lo que es el futuro con letras mayúsculas. Es un producto muy, muy singular y más que desvelarlo es dejar ahí… Dejamos ahí la palabra Decton para todos. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, José Carlos. Gracias. Venga, un placer. Bien.